Porque lo sucedido con la provincia de Chubut, créannos que lo sentimos desde toda nuestra identidad como patagónicos. Y por eso fue una reacción tan homogénea, tan ordenada y tan sentida de cada uno de los patagónicos a partir de lo que pasó a Chubut y que tiene que ver con lo que en la mesa hemos estado diciendo. El espíritu de Río Negro y de todas las provincias patagónicas es el entendimiento, es el diálogo. Nosotros consideramos que no hay provincia sin nación y que no hay nación sin provincia. Pero fundamentalmente que la Argentina que todos deseamos para nuestro pueblo se construye desde el interior y también desde el centro, y desde el centro hacia el interior. Es un ida y vuelta. No hay provincias exitosas con un Estado quebrado y no hay una nación fuerte que haga feliz a su gente con las provincias marginadas. Quiero cerrar este momento, este encuentro, con algo que para nosotros sintetiza nuestro espíritu y nuestro ánimo. Bueno, el próximo 7 de marzo, en algo que ya teníamos previsto, los gobernadores de la Patagonia nos vamos a encontrar en Puerto Madryn, en Chubut. También va a sesionar el Parlamento Patagónico. Todos los parlamentarios de las legislaturas provinciales van a sesionar ese día. Van a estar presentes también los diputados nacionales, las diputadas nacionales, los senadores y las senadoras de toda la región patagónica. En un encuentro muy, muy patagónico, donde vamos a discutir los temas de la Patagonia y las agendas del desarrollo que tiene la Patagonia. La agenda turística, la agenda de los hidrocarburos, la agenda del potencial eólico, nuestra agenda de la pesca, nuestra agenda de la minería. Es decir, en todos los aspectos que la Argentina necesita para salir adelante, la Patagonia tiene absolutamente todo eso, sumando el campo que tiene la provincia de La Pampa. Y como vamos a estar todos los patagónicos, queremos invitar al Presidente de la Nación, que va a ser bien recibido por los patagónicos. Queremos invitarlo a que el día 7 visite la provincia de Chubut, que va a encontrar a todos sus gobernadores, que va a encontrar a todos sus legisladores provinciales, que va a encontrar a todos los empresarios y que va a encontrar a todo el movimiento obrero dispuesto a dialogar, dispuesto a conversar y dispuesto a mostrarle y a decirle que la Patagonia unida, con su agenda de producción, con su agenda de aporte al desarrollo de la Argentina, estamos dispuestos a dialogar y a discutir en el marco que se ha planteado durante la mesa. Gracias. 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 Gracias.